Carmen Salinas arremete contra Metó por suicidio de Armando Vega Gil. La actriz no tuvo miramientos con el movimiento pues se les fue a la yugular. Después del impacto que causó el suicidio de Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez el pasado 1 de abril, luego de que fuera señalado por el movimiento Hashtag Me Too Músicos Mexicanos de haber abusado y acosado sexualmente a una niña de 13, Carmen Salinas no se quedó callada e hizo tremendas declaraciones respecto al caso. Y es que la primera actriz se fue en contra de dicho movimiento, argumentando que la denunciante estaba loca. Quien inventó la mamada de Hashtag Me Too Músicos, que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil le pidió, se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta señora. Asimismo invitó a las víctimas de acoso o abuso denunciarlo en cuanto ocurre, y no 20 años después. Oye hija si alguien te llega a manosear, en ese momento suéltale un madra, o agárralo de los UFC pero agárralo. Pero no te esperes años para acusarlo, es de volada hacer una denuncia. No después de 20 años quien te lo cree. Nadie. Remató Salinas.